Música El daño, sabemos que está siendo duro, está siendo difícil, ¿vale? Pero también sabemos, y somos conscientes, lo vais a ver, que detrás de cada uno de vosotros hay mucha gente también sufriendo, corazones que la hacen fuertes, que os ayudan y os apoyan. Y lo quería mostrar. Hola papá. Hola papá, te entras en un vídeo. Te quiero decir que eres un super L. Eres super fuerte y metes muchos goles. De mayor quiero ser como tú. Te quiero mucho. ¡Vamos a ver! Te quiero papá. Música ¡Gracias! Sois el equipo más bueno, más fuerte, más rápido, marcáis un montón de goles. Somos de primera. ¡Gracias!